Solo era cuestión de tiempo No pude con la tentación Otro día, otra sección emprendedora Estamos aquí desde la posento de la verdad Con un invitado Es decir, un viejo amigo, una persona que yo lo conozco desde mi Y que estamos creciendo con una persona que cautiva a las personas con su talento Y cada vez que canta un beso Tiene detrás una historia que contar Aquí con nosotros Desde el Santo Domingo para el Mundo Muchas gracias, hermano Lois ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo tranquilo, todo bien Todo en paz, como diría un gran amigo Qué bueno, qué bueno Entonces cuéntanos un poquito de lo que tú haces Yo soy músico Yo tengo mi proyecto de música Yo soy cantautor O sea, que yo escribo mis canciones Y básicamente las canto Las saco para que las personas las escuchen Y las toco en vivo Además de eso, también me desempeño como músico En la música en vivo Yo toco guitarra Y realmente eso Todo lo que yo hago tiene que ver con música Cuéntanos un poquito del EP que tú sacaste O las canciones que tienes hasta ahora Este EP se llama Entre Nosotros Es el tercero que yo he sacado Y es especial para mí Porque he de colaboración Y yo colaboré con gente que quiero y admiro Con amigos músicos Músicos Artistas Que también tienen sus proyectos Y tuve la dicha de poder Tener el acercamiento para crear junto a ellos Claro O sea, básicamente Cada quien tenía su película Y después se juntaron Pásalo a Avengers Cada quien tuvo su película Exacto Yo vengo siendo como Nick Aunque a mí me gustaría ser Tony Stark Yo vengo siendo Nick Fury Entonces cuéntame un poquito Cuéntame un poquito de los otros EP Antes de entrar en lo que es el plato principal En el MainTage Ok, este es mi tercer EP Yo tengo dos Que son anteriores a ese Yo Mi primer EP salió en el 2017 Fue un EP Se llama Camino Correcto El título tiene que ver con mi decisión De dedicarme solamente a la música Ok Es mi primer EP Me gusta escucharlo Me gusta darme cuenta Que yo era más joven Que cantaba diferente Que componía diferente Se siente casi como que El Franklin de ese tiempo Era un hermanito Un hermanito menor Y El segundo Fue El año pasado Se llama Librar, curar, amar Y se llama así porque Bueno, el título representa cosas Por las que yo estaba pasando En mi vida personal en ese momento Por eso lo puse así Y también son cinco canciones El anterior El primero son cinco canciones El segundo también Y este tercero Que es de colaboraciones Son cuatro Entonces vamos Ahora si tú quieres Dar un rápido Shout out A la gente que te ayudaron A grabar Entre nosotros Entre nosotros Mi gente Mabel Gómez Mi mejor amiga Mamey aquí presente Gran frapero Bonet Artista que admiro mucho Y Mi amiga Y la mejor cantante En mi opinión Clara González Buenísimo Buenísimo Entonces ahora vamos a hacer Una transición Una transición A lo que A la gente le importa De verdad Lo que es la historia O sea que lo primero No me importaron No, no, no No quise decir Entonces cuéntame un poquito De cómo fue que comenzó todo Si tú puedes ir A los tiempos De cuando las fotos Eran blanco y negro Cuéntanos un poquito De dónde sale Esa pasión tuya De cantar Por la música Yo La pasión por la música Me la inculcó mi papá Mi papá toca bajo Él no se dedicó a la música Pero Él fue el que se encargó Como que De inculcarme ese amor Con cosas pequeñas Como que Él ponía mucha música En el carro Y me decía Franklin Tú oye eso Y eran como detallitos Algo que hacían un instrumento Algo así Entonces eso me ayudó A desarrollar Un oído Y al mismo tiempo Apreciar Como que un poquito La simplicidad Y a la vez La complejidad Que puede tener la música Si fue mi papá Y yo empecé a tocar guitarra A los 12 años Que ya es cuando yo empiezo A hacer algo tangible Con la música Mi papá llegó Con unas guitarras Y yo empecé a tocar Yo aprendí solo Empírico Todo lo que sé Todo lo que sabía Desde el año pasado Porque ya este año Yo empecé A educarme Yo empecé empírico Y de ahí fue Viento en popa Yo Tuvo una banda De rock and roll A los 17 años Yo recuerdo A los 17 años Roqueábamos ahí Cantábamos en inglés Pero fue como mi primer Acercamiento a la composición Full, full, full Porque yo creía Canciones para esa banda Entonces Además de eso Así de allá atrás Yo creo que eso es todo Antes de eso Antes de tú entrar en esa banda ¿Qué tú hacías? Antes de entrar en esa banda Yo era estudiante todavía Del colegio Full, pero tú no cantabas En el colegio Ah, bueno La primera vez que yo canté Porque se sabe la historia Sí, sí Fue en un talent show Ah, ah ¿Tú estabas ahí? Cuéntame Fue en un talent show Y fue con mis amigos Hicimos un grupo Que se llamaba Funky Fresh Boys Para el que no lo sabe Mi apodo es Funky Un grupo muy duro Éramos bastante decentes Después les vamos a enseñar la foto Y ese día O sea, lo que pasó En ese momento fue Que Éramos cuatro panas Y yo era como que El que podía cantar Como que no aparecía A quien cantara Y dije, ok Yo lo hago Entonces cantamos Coleccionista de canciones Camilo Para todas las menores Y eso fue un boom En ese momento Fue heavy Fue muy, muy heavy Y probablemente Fue la primera vez Como que yo me enamoré Del escenario Porque me gustó mucho Esa experiencia Y de ahí yo como que Quería hacerlo siempre Tocada, tocada, tocada Que de hecho Es de los aspectos Que más me gustan de la música Es tocar en vivo Tú nunca Tú nunca has tenido miedo De lanzarte En ese momento Cuando tú era niño Básicamente te estabas lanzando Ante un gran público De personas Tú no sentiste pavor Tú no sentiste miedo En ese momento Mira No era que yo tenía miedo Yo tenía un poco de nervios Si mal no recuerdo Ok Pero lo que pasa conmigo Es que yo En mi familia Me ponía a cantar mucho En la iglesia Pequeño Entonces yo como que Crecí Dejando ese miedo Exponiéndote a las personas Exponiéndome Hasta ante un público Ok Y ya como cuando yo estaba Más grandecito No te voy a decir Que no estaba nervioso Porque era la primera vez Que fui cantada con una banda Estaba cantando una canción Que no es tan fácil de cantar Cosas así Y que yo quería Y quería que me fuera bien Y era un talent show Y cosas así Y era en el colegio Que cuando un adolescente Los niveles de inseguridad Por lo menos los míos Estaban de aquella arriba Entonces Fue Fue Pero Estaba nervioso Pero fue muy heavy Fue muy heavy Ese fue muy heavy Y ganó en primer lugar Ese día ganamos Un buen recuerdo Realmente Ese día ganamos Y fue Ganamos como mil pesos Y nosotros Sí Pero era un buen tiempo Entonces vamos Vamos a adelantar Un poquito a la historia Cuando tú entras a la universidad Que tú empiezas a estudiar La carrera Que ya tú empiezas Un poquito a desistir De lo que era Tu sueño de cantar O no sé No sé si estaba presente todavía El sueño De querer ser un artista Cuéntanos un poquito Mira yo Yo siempre quise ser músico Como que yo empecé A tocar guitarra a los dos Y a los tres Y ya yo quería ser músico Para mi vida entera Entonces lo que me pasó A mí en ese momento Fue que en el transcurso De bachillerato Como que no tenía La convicción Que yo tenía Un poquito más grande De que De que yo voy a ser músico No me importa Lo que diga la gente En el momento en el que yo decía Que yo quería ser músico Cuando yo estaba en bachillerato Era como Mira tú vas a pasar Hombre Porque si yo ¿Cuánto? Tú no vas a lograr nada En ese momento me afectaba Porque yo tenía De 15 a 18 años Sin la misma convicción Como ya dije Y era como que mierda O sea me llegó Y entonces me bajó No me No me permití Tener como una visión De lo que yo quería Y trabajar para eso Entonces yo Entré a la universidad Básicamente Porque todo el mundo Lo estaba haciendo Y yo cogí La carrera Que más me interesaba En verdad Que era psicología Y terminé ¿A qué tú crees Que vino ese pensamiento De que yo no tenía La convicción De que yo no me sentía seguro ¿Tú crees que fue exterior O fue interno? ¿Tú crees que fue Por una fuerza externa O fue interior El hecho de que tú No te sentías seguro De que tú querías Fue una fuerza externa Que se metió O sea Que al final llegó A mi interior Como que en algún momento Al final Si yo no lo hiciera Porque yo no creía Que yo podía ser Lo entiendo Aunque haya venido de afuera Me afectó lo suficiente Para hacerme creer De alguna manera Que aunque yo lo quisiera O era muy difícil O qué sé yo O no iba a poder lograr algo ¿Pero alguien tuvo Influencia en ti En ese momento De que De que De que esto no es para mí Déjame yo Estudiar una carrera ¿Hubo alguien que Que influyó? Fue una combinación de cosas O sea Eh Después de Como en el Como pasó en bachillerato Llegó un tiempo En el que En vez de yo decir Yo quiero ser músico Para siempre Yo no sé Lo que voy a hacer ¿Entiendes? Eso era Por ese tipo De comentarios Que eran de mucha gente O sea No te puedo decir Una sola Una sola persona Te puedo nombrar Por la gente Que se me han quedado Porque eso parte Como de un trauma ¿Entiendes? Que se me han quedado Situaciones De gente Que momentos Que me pasó eso Que yo lo tengo en mi memoria ¿Qué gente te hizo sentir Inseguro sobre lo que Tú querías hacer realmente? ¿Qué gente me decía eso? Lo de Va a pasar hambre Tú no vas a ir a ningún lado Si te dedicas a la música A menos que haga bachata O whatever Entonces Entonces Al yo llegar a un punto En el que no expresaba Mi No expresaba Convincientemente Lo que yo quería hacer Ya era como que Yo estaba Para donde me llevara el viento ¿Te entiendes? Exacto O sea Incluso con mis padres Yo no decía O sea Ellos sabían Que a mí me gustaba la música Pero Ellos te apoyaron En ese En ese irme Con lo que el viento Me llevara Yo no estaba joseando ¿Entiendes? Yo no estaba viendo A ver ¿Dónde están? ¿Dónde se están? ¿Dónde puedo educarme Con la música? ¿Cómo yo puedo crecer Como músico? Estaba a donde me llevara Que era a la universidad En ese momento Y no era Yo estoy seguro Que no era Necesariamente Tú que dices Que no era Que ellos No me apoyaban Sino que ellos no me veían Si yo quizá Hubiera tenido el afán En ese momento Como lo tengo ahora Quizá pudo haber Pudo haber sido otra historia El punto de que Yo no di Daba esa iniciativa Porque yo tenía Falta de convicción ¿Entiendes? Entonces en ese periodo De la universidad Tú te olvidaste De la música Y empezaste a estudiar Tu carrera Cuéntanos un poquito De eso En la universidad A mí me gustaba Mi carrera Porque como te dije Me interesa la psicología Para mí la psicología Es bonita Interesante Yo estaba Yo estaba En una banda En ese momento Y en algún momento Como que la banda Dejó de funcionar Y nos separamos Y ahí fue que yo Como que dejé De hacer música Ahí fue que yo Me quité de la música Y estaba como que Quería terminar la universidad Y tenía una novia En ese momento También Y así Entonces Hubo un momento Que yo no estaba Haciendo música Básicamente Y estaba tocando En mi casa Pero no haciendo Mucho ¿Eso fue en mitad De carrera A principios? Yo cuando me quité De la música Fue como en el 2013 Y cuando vuelvo A hacerlo A tocarla Es como en el 2015 De un año y medio A dos años Ya tú estabas Saliendo de la universidad Yo ya estaba Saliendo de la universidad Probablemente Ya tú tenías Un empleo ¿Verdad? Ya cuando empecé A tocarla otra vez Ya yo Ya yo tenía un empleo Entonces cuéntanos En el momento Cuando tú estabas En tu empleo Porque tú me contaste Yo sé un poquito De la historia de él Cuéntanos Cuando fue que tú Te sentiste como No te sentiste feliz Con lo que estabas haciendo Y decides Dejar eso Definitivamente Ok ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué te pasó a ti? Yo tuve un detonante Que me hizo cuestionarme Muchas cosas En ese momento Y en parte De ese cuestionamiento Era como que ¿Qué yo voy a hacer? O sea Yo toda Me sentí sin rumbo Por primera vez Ok Como yo estaba bastante Vamos a decir distraído Cuando me llevaba el viento Como yo lo vivo Yo no me percataba De que yo no tenía rumbo Yo no sabía Que yo quería Para donde yo iba Entonces Después de un par de etapas Exacto Toqué la música otra vez Y lo que me pasó fue Que Hubieron un par de gente Como que Me inspiraron Como que yo veía Que seguían haciendo De la vez que yo hacía música Yo veía gente Que seguía haciendo música Y veía a otros artistas Que estaban yendo relativamente bien Y Eso entre otras cosas Me hicieron querer Empezar de nuevo Pero con la mentalidad De crecer De que te palargo Ok Entonces Yo empecé A hacer videíto En YouTube Ese fue mi primer Reencuentro Vamos a decir Con 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 hacer música Y que la gente me vea Haciéndola Eran covers En ese momento Y canciones mías Verdad También Yo hacía uno videíto Para YouTube Y eso fue ya finalizando En el 2015 Cuando yo Estaba llevando Empecé a llevar un poquito En paralelo Lo del empleo Y lo de la música Ya en el 2016 Que yo me veo Que yo estoy trabajando Full formal Me veo con la necesidad De salir Y de hacer música Y de que De darme a conocer Como artista Tenía esa hambre ya Como que los videíto De YouTube Me estaban alimentando Un poquito Como que La chispita De querer hacer música Te estaban dando convicción Me estaban dando convicción Ni siquiera era porque Tenía muchos views Pero era porque Yo me estaba curando Haciéndolo Me gustaba Yo me sentía bien Haciéndolo Entonces Ese año Fue un año Muy de reflexión Para mí Yo Empecé a ir al Conde A tocar En enero del 2016 Empezando el año Y yo iba Durante todo ese año Yo fui Todos los fines de semana Y tocaba En la calle En el Conde Yo abría mi Mi vainita de la guitarra Mi case Y tocaba ahí loco Sin micrófono Ni nada Gritaba A dos manos A todo el que pasara Y el que quisiera pararse Yo le cantaba Y aunque no se pararan Yo estaba ahí cantando Como por 12 horas Entonces En ese momento En ese momento Ya todavía dejaba el trabajo Cuando tú hacía No, yo estaba trabajando todavía Yo estaba empleado Eso es algo Que va alimentando La chispita Que te voy diciendo Entonces Como ya estoy tocando Aunque estoy trabajando Digo que Como en mayo de este año Yo quiero tocar Que es un concierto Y había Hay una plataforma Todavía que se llama Trasnoche Que Que le permite A gente que está empezando Como Abre Es una primera puerta Para alguien que quiere Para alguien que quiere tocar En caminar así Yo toqué ahí Y me fue muy bien Yo toqué mis canciones Que eran 5 canciones Muy viejas Y fue muy bonito Lo que fue muy bonito Y eso es otra cosa Que va alimentando Ese chispito O sea que yo voy Como en paralelo A medida Ya también Yo no estaba Desencantado con mi trabajo Cuando estaba en enero Pero ya en marzo Abril Mayo Por ahí Era como que Wow Yo voy a durar mi vida Mi vida entera En este ambiente Que no era desagradable A mí me gustaba mucho La gente con la que yo trabajaba El ambiente era muy heavy Era el trabajo en sí Como que hacer eso Todos los días Me desgastaba un poquito O me quitaba la paz Entonces ¿Qué pasa? Ese fue el año En que yo me gradué Y el día de mi graduación Bueno Los días Alrededor de mi graduación Yo estaba teniendo Una pequeña crisis Porque Lo que yo sentí En ese momento Era Que yo me estaba graduando O sea Era algo Que se debía sentir Como un logro Pero para mí No se sentía como eso Se sentía Retrospectivamente Ni siquiera como una etapa Se sentía como algo Que yo tuve que hacer Pero no porque necesariamente Pero no necesariamente Porque yo quería Y entonces Se me metí en la cabeza De que wow Yo estoy haciendo eso Desde el colegio A mí no me gustaba estudiar Pero yo era buen estudiante Entonces yo me esforzaba Por sacar una nota Pero no era que me gustaba estudiar Y lo mismo pasó en la universidad Y yo ya me estaban dando un diploma Pero a mí no me importaba Esa vaina ¿Entiendes? Era algo como que yo Lo hice y ya No me enorgullecía No me causaba orgullo Por mí mismo Entonces Justo después de la graduación Me llamó un amigo Que Vive de la música en vivo En Punta Cana Se llama Chris Joe Shout out Tenemos pilas sin hablar Y me dijo Loco estoy viendo que estoy haciendo videitos Y cosas Coge para acá Que te conseguí una tocada Y para hacértelo corto Yo fui para Punta Cana La semana siguiente De mi graduación Vi que él vivía De la música Aunque fuera Aunque no era necesariamente Lo que yo aspiraba Al final Él vivía de tocar Y vivía relativamente bien Y cuando yo volví Yo volví frutrado Muy loco Yo volví frutrado Porque lo vi a él Lográndolo Que eso fue ya Alrededor de julio Entonces Yo Hice una pequeña crisis Porque quería quitarme así Del trabajo Rapidísimo Yo Lo hablé con mis padres Como que yo no estaba conforme Y me dijeron Como que cálmate Fue obviamente Un poquito más emotivo que esto Pero fue como que cálmate Trázate un plan O sea Planifícate Y trata de hacerlo De una manera Que no sea Tan tirando pata voladora Ok Yo lo hice Bueno No puedo decir que hice eso Pero Si me aguanté Me aguanté Como hasta noviembre Seguí yendo al conde Seguí tocando Un cuento concierto Seguí en mi empleo Pero ya yo sabía Que yo me iba a quitar No había forma De que yo me quedara Yo no quería entrar El siguiente año Todavía Todavía ya Entonces Yo en noviembre Dije Voy a renunciar Al final de diciembre O sea En el último día laboral De diciembre O sea Que yo vi como dos meses De antelación Como te digo Porque esa gente Todavía Yo le tengo mucho cariño A la gente con la que yo he trabajado Y Lo único que planifiqué Fue Ok Voy a hacer un dico Pero no me planifiqué Dice Para cómo voy a hacer dinero Porque que si o cuánto Cómo voy a sobrevivir Que si o cuánto Y entonces ya Ahí es que yo dejo el trabajo Y me meto en lleno En la música Ok Al final del 2016 Ok, ok ¿Y qué impedimento Tú tuviste a la hora De entrarte En el mundo de la música De dejar el empleo Tú sentías seguro De ti mismo Tú Sentías incertidumbre Un poquito de eso Era algo Que yo tenía que hacer Básicamente Yo A nivel de obstáculo Yo no sentí muchos obstáculos O bueno Si lo consideramos obstáculo La misma gente No la misma Hubieron gente Que me dijeron que sí Como que dale para allá Loco Pero Hubieron un par Como que estaba En este maldito loco Pero en este momento Ya era diferente ¿Entendés? Yo no era el Franklin De 18 años Yo tenía un poquito Más de convicción Ok Yo entendía que ese era el tiempo Para intentar lo que yo Tuviera que intentar Ok Y Entonces En ese momento Ya ese tipo de comentarios No me afectaban mucho Yo tenía un poquito De incertidumbre Y ansiedad Porque no era que yo sabía Lo que iba a hacer Pero yo sabía Que iba a buscarle la vuelta Exacto Pero tú no tenías Una base Una base monetariamente Para sostenerse Yo tenía Exacto Yo Por suerte Yo ahorré Yo entiendo Me gusta pensar Que me manejo bien Ok Y yo ahorré muchísimo Cuando estaba trabajando Como era más joven También tenía menos responsabilidad Ahorré muchísimo 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 Y además de eso Mis Empleadores Cuando yo renuncié A pesar de que yo renuncié Decidieron pagarme Mis prestaciones O sea que yo tenía Un buen dinero ahorrado Para sobrevivir Y para poder hacer un dico Ok O sea yo dije Yo voy a hacer ese dico Y entonces ya dentro de enero Desempleado Y empezando Un proceso de un dico Y de ver como yo voy a hacer Que funcione Porque como te dije Yo me dijeron Yo me dijeron Planifícate Pero no es necesario Yo paré más Fue ella Yo realmente no me planifiqué Exacto Yo empecé a tirar patas Volador Tú tomaste el deep of faith Tú tomaste el salto vacío Yo tomé el deep of faith Exactamente Exactamente Entonces La gente que estaba Alrededor de ti En ese momento Te apoyaron No te apoyaron Mis padres Después de un jarad Ellos estaban asustados Más que nada Entiendes Yo no los culpo Yo soy su hijo Ellos se van a preocupar Por su hijo Por el bienestar De su hijo Ellos En algún momento Yo aceptaron Como que tenían Que dejarme Intentarlo Mis amigos Más cercanos Me dijeron Como que dale pa allá Exacto Que por suerte Yo tengo un grupo De amigos Incluyéndote Como que tienen Sus proyectos Y entienden Que uno Tiene que hacer Lo que tiene que hacer Claro Entonces Realmente Ya en el momento En el que la gente Veía que yo no iba Que no era mentira Como que los comentarios Negativos bajaron un poquito Yo desde que me quité el trabajo Empecé un proceso de aprendizaje Para hacer el primer EP Que se llama Camino Correcto Que ya hablamos de él Y paralelamente A José A A ver como que yo voy A sobrevivir Ya en lleno En la música Yo lo que quería era Mi norte Yo renuncié al trabajo Realmente Porque tú dirías Yo pudiera haber Lleva a lado en paralelo Pero yo lo que quería era Si ya yo tengo un norte Que En algún momento Sostenerme nada más Con mi música Claro Todo lo que yo haga Al Jarededor Tiene que aportarme a esto Claro O sea todo A mí no me aporta Para este norte Todavía trabajar en esa oficina Porque yo estoy haciendo Algo totalmente diferente Mientras que si yo me dedico A la música Aunque sea de otra manera Me va a aportar De alguna manera A ese norte Voy a ser mejor músico Voy a cantar mejor Vamos a ser un número De otra cosa O sea tú no querías Tener los pies metidos En la oficina Él quería Entrarse en la oficina Exactamente Yo quería Tirarme en la oficina De De ¿Cómo que le dicen? El cañón De cañón Entonces ¿Qué tú consideras Que deberían ser Unos atributos Que tiene que tener Una persona A la hora De empezar Su carrera musical? Solamente La carrera musical O la vida Solamente como músico La vida como músico Y la carrera musical Las dos Conlleva Hay que tener paciencia Ok Hay que tener paciencia Porque por lo menos En mi caso No fue rápido No fue tan rápido Que yo encontré La estabilidad otra vez Y también Como yo estaba Empezando a aprender El proceso De hacer un disco Me tomó Un poquito de tiempo Hay que tener paciencia Hay que tener Un poco No sé si llamarle Fortaleza Pero es como que Emocionalmente Emocional Como que Tú tienes que convencerte A ti mismo De que eso es lo que tú quieres Y no hay nada Que te hagan No intentarlo Como que si tú Fueras full Lo intenté Pero no intentarlo Que nada Que las cosas Que pudieran hacerlo Tú no permitas Que lo hagan Porque eso eres tú Que lo decides Eso no decide nadie más O sea Al que lo dice A él le vale mierda Probablemente ¿Podemos decirme la palabra? Sí Esto es un filtro A él le vale mierda Probablemente Lo que tú hagas Lo que pase Exacto Pero Eres tú Que deja O no deja Que te afecte Exactamente Y dónde tú Tienes el futuro Con lo que estás haciendo En el futuro Yo me veo Sostenido Por mi música Solamente A mí me apasiona Componer Y me apasiona Mi música Y yo lo que quisiera Es Realmente Con lo que yo me veo Haciendo Es a largo plazo Tocando mi música Sacando nueva música Tocándola en vivo Y componiendo Para otros Para mí Y para otros artistas También produciendo Que todas Todas mis actividades Tienen que ver Solamente con música Durísimo Durísimo Bueno señores Estamos llegando Al final de la entrevista Y claramente Hemos tenido un ejemplo Para Santo Domingo Y el mundo Ahora yo quisiera Que le diera Un pequeño mensaje Que le salga del corazón Una pequeña palmadita O un pequeño aliente A ustedes Que nos están viendo ¿Qué tú le dirías Mi querido amigo Franklin Calderón Espectadores de Emprende ahora Yo les diría Que Si tienen Algo Que quieren Intentar Busquen La forma De hacerlo Siempre hay una forma La mía O la que me ha funcionado A mí No necesariamente La que le va a funcionar A ustedes Yo lo digo mucho Cuando estoy contando Mi historia Como que Mis circunstancias Me hicieron actuar De una manera Y esa manera Me funcionó A mí Entonces Es buscar La forma De hacer Que le funcione A ustedes Eso es lo que Tengo para decir Solamente No podía decir Otras cosas ¿Quieres que diga más? Está bien Escuchen el EP Ah Escuchen el EP Full Los oyentes Franklin Calderón Escuchen el EP Entre nosotros Es un EP Muy bonito ¿Tú dices mis redes O las digo yo? Yo soy Yo estoy en Instagram Como Franklin Calde Ahí se pueden enterar De Cualquier novedad Cualquier concierto Cualquier Canción que vaya a salir Muchas gracias Señores Bueno Es un EP increíble A mí personalmente Las canciones que a mí me gustan Son Hacerte Bien Y Combustión Son mis favoritos Si ustedes no lo han oído Vayan allá Vayan a Spotify A Apple Music Está durísimo Es increíble Y señores Esto ha sido una entrevista Si ustedes quieren saber Un poquito más De Franklin Calderón Y el EP Entre nosotros Va a estar debajo De la descripción Y de Emprende Ahora Provocatoria también ¿Eh? ¿Cómo es? Provocatoria también Provocatoria De provocatoria Va a estar en la descripción Y si ustedes quieren saber De Emprende Ahora Obviamente Va a estar en la descripción Señores Compartan Compártanlo con el vecino Con el amigo Porque eso es de toda la vida De compartir Compártanlo con todo el mundazo Señores No ronquen con eso Denle like Y comenten abajo Yo todo lo sabe Nos vemos a la próxima No pude con la tentación Estaba jugando con fuego Y puede que sea un error